Hormogel es un gel de estrógenos que se aplica por día transdérmica. Para una dosis de 0,5 miligramos diarios, lo ideal es seguir estos pasos. En primer lugar, ¿cuáles son las áreas de aplicación? Hormogel se aplica en áreas limpias y secas, preferentemente en la cara interna de los brazos, que va desde el codo a la muñeca, o en los muslos, alternando las zonas cada día para evitar irritaciones. Nunca se debe aplicar en los senos, el rostro o las mucosas genitales. ¿Cómo se aplica? Se extiende el gel de manera uniforme sobre la piel sin masajear. Esperar a que se absorba antes de vestirse, aproximadamente entre 2 a 5 minutos. No lavar la zona durante unas horas después de la aplicación. Esperar al menos una hora. También es aconsejable evitar la aplicación de cremas, lociones o perfumes en la misma área inmediatamente después de la aplicación del gel. Hormogel es un gel transdérmico que contiene estradiol, una forma sintética del estrógeno que es una hormona sexual femenina. Se utilizan terapias de reemplazo hormonal para mujeres que experimentan una disminución en los niveles de estrógeno, especialmente durante la menopausia. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Alivio de los síntomas de la menopausia. Se utiliza para reducir síntomas como sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, irritabilidad y otros efectos asociados con la disminución de estrógenos. Para la prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo de fracturas debido a la pérdida de densidad ósea. Finalmente, el tratamiento con hormogel debe ser supervisado por un médico, quien evaluará los riesgos y beneficios, especialmente si la paciente tiene antecedentes de ciertas condiciones de salud.